En el día de ayer salió un episodio completamente especial donde se mencionaban los momentos más claves a lo largo y ancho de toda la temporada actualmente en emisión. Sin embargo el episodio no se los voy a contar porque sinceramente es una recopilación que no nos da nueva información para nada. Es simplemente diferentes japoneses que están reaccionando a los momentos cúlmines de la actual serie. Sin embargo se nos da un detalle de vital importancia y es por esto que en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el gran regreso de Greninja Ash al anime principal de Pokémon. Efectivamente tal como podemos ver y apreciar en el título Greninja Ash vuelve a aparecer en el anime de Pokémon. Esto sinceramente es algo que absolutamente nadie se esperaba, yo creo que nadie mirando el capítulo iba a pensar que Greninja iba a acabar apareciendo. Y recordemos que hace aproximadamente unos 30 episodios atrás habían descanonizado la forma de Greninja Ash oficialmente en el anime. Incluso en el propio recuerdo donde aparece el Mega Charizard X de Alain vemos que se encuentra combatiendo contra el Greninja de nuestro protagonista. Pero el Pokémon de tipo agua no está en su forma más fuerte, no está en su forma vinculada con nuestro protagonista, simplemente es Greninja de forma normal. Aparentemente esta descanonización por parte del inicial de tipo agua se acaba descartando nuevamente, es algo muy confuso. De primeras en 2016 cuando salió Pokémon X y Z nos habían planteado toda la forma de Greninja Ash, todo el vínculo con su protagonista. Este mismo año precisamente en 2022 habían descanonizado la forma de Greninja Ash. En el recuerdo tal como estaba comentando hace unos segunditos atrás, vemos que esta Greninja en su forma normal como si Greninja Ash nunca jamás hubiera existido. Pero en esta recopilación parecen que lo vuelven a hacer canon, o sea Pokémon está planteando algo que definitivamente es muy raro. Sin embargo al fin y al cabo pienso yo que es una noticia muy buena donde por fin nuevamente tenemos al inicial de Kalos en la forma de Greninja Ash confirmada en el anime principal. ¿Esto quiere decir que Greninja va a estar apareciendo en estos 11 episodios especiales que se vienen con la nueva temporada? Para nada no tenemos esta información concretamente oficializada, no sabemos si Greninja va a estar apareciendo en estos 11 episodios especiales. Sin embargo aparece y tiene bastante relevancia en el póster principal donde se está promocionando esta nueva temporada. Donde el objetivo principal de nuestro protagonista es convertirse por fin ahora si en un gran maestro Pokémon. Por lo cual pienso yo que tarde o temprano Greninja debería aparecer, reitero, hago mucho énfasis, esto no está oficializado, no está confirmado que Greninja efectivamente vaya a figurar en esta nueva temporada. Sin embargo si le quieren dar un cierre definitivo a nuestro queridísimo Satoshi tienen que hacer una despedida no solamente con Greninja sino con todos los Pokémon que se encuentran en el rancho. Y es que no solamente en el rancho sino también en el Instituto Sakurashi, en los diferentes lugares, aquel Primeape que lo dejó entrenando, aquel Butterfree que lo liberó y tantos tantos Pokémon que pasaron por sus aventuras principales. Por eso mismo son la cara principal del póster promocional donde también está figurando los personajes de Misty y de Brock, los tan característicos compañeros principales de nuestro queridísimo Satoshi. Por lo tanto si no aparecen estos 11 episodios especiales puede ser que aparezca en la nueva temporada de Paldea, para nada señoras y señores, incluso pienso yo que es todavía más lejano, pienso yo que es mucho más complicado que Greninja acabe apareciendo en la región de Paldea. Puesto que no hay nada que nos esté indicando que Greninja vaya a estar figurando. Sin embargo estuvo apareciendo en el merchandising de la novena generación, hay bastantes easter eggs en el videojuego principal de Pokémon Eskerratia y Pokémon Púrpura, donde efectivamente vemos que se puede apreciar un Pokémon Ninja en pantalla, haciendo referencia claramente no solamente a Greninja sino que es precisamente Greninja. Pienso yo que en la imagen está más que clara que podemos apreciar la forma vinculada del inicial de tipo agua de la región de Kalos, acompañado de nuestro protagonista. Lo cual yo reitero y hago mucho énfasis, pienso que me suena muy raro que Ash vaya a dejar la temporada, pero al fin y al cabo es lo que los propios productores de la nueva temporada nos están confirmando al 200%. Sin embargo yo la verdad es que mantengo un poquito de esperanzas al respecto en que Ash acabe continuando. Por otro lado hay algo que tener en cuenta y es que en esta aparición se ve claramente que donde sale Greninja es justamente en el combate que se encuentra contra el personaje de Alain, que justamente Alain tuvo una aparición espectacularmente terrible, todo hay que decirlo, en el combate contra Lionel al comienzo del campeonato mundo del Pokémon. Y creo yo que todo el fandom, y me incluyo claramente, nos quedamos con muchas ganas de poder ver la revancha entre Mega Charizard X contra el Greninja Ash de nuestro Satoshi. Puede ser que quizás en estos 11 episodios al fin y al cabo vemos como de alguna que otra manera Alain vuelve a aparecer, sería algo bastante épico y que por fin podamos apreciar esta revancha. Simplemente un 1 contra 1 Charizard X contra Greninja sería algo muy espectacular y si quieren darle un cierre como es debido con broche de oro para nuestro protagonista, definitivamente tienen que hacer que Greninja se acabe redimiendo y acabe venciendo al inicial de tipo fuego de la región de Kanto. Volviendo a esta recopilación donde aparece Greninja en la región de Kalos, me resulta muy curioso por qué nos ponen las imágenes del combate de Ash contra Alain de la temporada de Pokémon X y Z, pero sin embargo en Pokémon Viajes cuando Satoshi recuerda el combate, Greninja está en su forma normal, no está vinculado con nuestro protagonista. Sinceramente esto me hace mucho ruido, pienso yo que acá Pokémon definitivamente nos están escondiendo algo y pienso, quiero mantener las pequeñas esperanzas de que si Greninja no acaba apareciendo en estos 11 episodios especiales que comenzarían el viernes de la semana que viene, podemos pensar que mediante los easter eggs, mediante la información que estuvimos viendo en el día de hoy, puede llegar a aparecer Greninja en la nueva temporada, en la nueva generación precisamente del anime principal de Pokémon X, Carrata y Pokémon Púrpura. Y por último uno de los puntos más importantes acerca de esta despedida del por qué debería aparecer Greninja porque volvió cercano en la forma vinculada con nuestro protagonista, y es que llegando hacia el final de la temporada en emisión de Pokémon Viajes vimos el gran vínculo que se estuvo formando entre Megalucario con nuestro protagonista, donde mediante su fuerza intentaron derrotar a muchísimos Pokémon y Greninja fue una pieza clave en toda esta formación del vínculo, donde el Pokémon de tipo agua se formó principalmente como el maestro el cual estuvo enseñando al Pokémon de tipo lucha de la cuarta generación que esté utilizando completamente todo su aura, que utilice toda su fuerza completa, lo cual acabó siendo muy clave para el combate contra la campeona Cynthia, e incluso también acabó siendo muy clave para el Dragapult que tuvo que enfrentar del campeón Lionel. Por lo tanto señoras y señores, si Ash se va a despedir definitivamente, si no va a volver a aparecer en el anime principal de Pokémon, tiene que despedirse no solamente de Greninja que es uno de sus Pokémon más característicos de todas las temporadas, pienso yo que está casi al mismo nivel de Pikachu, o sea imagínense la gran popularidad que tuvo Greninja en su momento, sino también que tiene que despedirse de Megalucario, de todos sus Pokémon del rancho, y reitero por eso mismo es este póster promocional que estamos viendo en pantalla. Sin embargo señoras y señores, yo quisiera que ustedes me dejen en la cajita de comentarios sus opiniones al respecto, en torno a todo el análisis que estuvimos viendo y haciendo en el día de hoy. Por acá me paso a despedir, les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo, cuídense, y nos vemos próximamente con un nuevo video. Adiós. 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 Adiós.